5 datos curiosos de Cool World Número 1. Niños en el hospital ¿Qué tal si te digo que uno de los actores de Cool World le propuso al director mostrarles esta película a los niños del hospital como material de caridad? Sí, la misma película en donde Holly es buena pa'l copete y usa ropa muy provocativa. Déjenme presentarles a Kim Basinger, actriz que le dio vida a Hollywood, la cual en una reunión a mitad de la producción le dijo a Ralph Bakshi y Frank Mancuso Jr. que sería maravilloso si ella pudiese mostrarles esta cinta a los niños enfermos en el hospital. A lo cual Bakshi respondió, Kim, creo que es maravilloso, pero tienes al chico equivocado para hacer eso. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Cómo me vas a decir eso a mitad de la producción? Para los que se lo estén preguntando, sí, esto es real, no me lo estoy inventando. Y lo pueden corroborar por ustedes mismos en IMDB. Pero regresando al tema, ¿A quién en su sano juicio se le ocurriría siquiera pensar que Cool World es apta para un público infantil? Y muchísimo menos, para chavales enfermos. ¿Qué creyeron? ¿Que el potomóvil los iba a curar? Esto me lleva a pensar en solo una posibilidad, y es que Kim no había grabado ninguna de sus escenas, ni de caricatura, ni cuando es humana, por lo que pensaba que era algo muy parecido a quien engañó a Roger Rabbit. Un film que combina la animación 2D con live action con uno que otro chiste subido de tono, pero sin dejar de ser un producto enfocado a un público infantil. Si se te ocurre alguna otra razón por la cual Basinger quería mostrarles esta película a los niños del hospital, déjala aquí abajo en los comentarios. Número 2. Pudo ser mucho peor. Cool World está clasificada como PG-13, por lo que contiene violencia, uso de sustancias y lo más importante, escenas, sugerentes y o de delicioso moderado. Pero, ¿saben que esta película pudo ser mucho más perturbadora y provocativa que la versión que vimos en cine? Y es que originalmente el film se le fue vendido a Paramount Pictures como un live action animado con toques de horror, comedia y sensualidad, clasificada como Hard R o con contenido demasiado gráfico y o sugerente. Un claro ejemplo de esta clasificación sería la saga de películas de Saw, por sus escenas demasiado grotescas y ogor. En este caso, cuando mencionan Hard R, se refieren a que, intencionalmente, el director crea escenas grotescas con desnudos parciales, abuso de alcohol y de delicioso para obtener esta clasificación. No fue hasta que empezó el desarrollo como tal que Kim Basinger, Frank Mancuso Jr. y el propio estudio, preocupados por el tipo de reacción que ocasionaría en los espectadores, intervinieron en la producción para suavizar el material lo más posible, resultando en lo que conocemos hoy en día. Aunque la película fue suavizada, muchas de las ideas originales se mantuvieron o no sufrieron cambios tan significativos, como el diseño de los escenarios y personajes. Ralph Bakshi mencionó que estos fueron inspirados en Sin City de Frank Miller. De este cómic se toma el ambiente de la ciudad, el cual transmite un estilo oscuro o noir repleto de mujeres de la vida alegre, suciedad y donde prima la ley del más fuerte. En cuanto a la estética, a mí siempre me ha recordado a una versión más retorcida de Ciudad Gótica, mientras que los interiores conservan ese toque de club nocturno, tal cual como se puede apreciar en los storyboards creados por Luis Zingarelli para la cinta. Número 3. No por. En el guión original, la protagonista no se iba a llamar Hollywood, sino que iba a llevar por nombre David Dallas, en honor al largometraje para d**os David Dallas. Como su servidor, me di en la obligación de ver esta pieza cinematográfica con fines meramente académicos. La trama gira en torno a un grupo de porristas que ofrecen sus servicios, de placer, con el objetivo de recaudar fondos para su amiga David. La cual irá a la audición del equipo de porristas en el estado de Dallas. Número 4. Guión original. Como ya les había comentado, el concepto original fue modificado por Kim Basinger y Fran Mancuso Jr. Ella lo cambiaría para suavizarlo, ya saben, hacerlo más family friendly. Mientras que Mancuso lo haría porque ya estaba cansado de producir tantas cintas de horror. Recordemos que él fue productor de 5 películas de viernes 13 durante los años 80. Y con Cool World quería hacer algo diferente, algo alejado de ese género. Por lo que a espaldas del director reescribió todo el guión hasta lo que conocemos hoy en día. Hay un supuesto rumor que dice que cuando Ralph Bakshi se enteró que habían cambiado toda la historia sin su permiso, se enojó tanto que golpeó a Frank en la boca. Como les dije, esto solo es un rumor, ya que en una entrevista telefónica para el periódico británico The Independent, Ralph negó a haber agredido físicamente a Mancuso Jr. Diciendo que al enterarse de los cambios, en efecto, le gritó un par de veces, pero jamás lo golpeó. Sinceramente, no sé si lo habrá dicho para quedar bien o porque ya estaba cansado de tantas acusaciones falsas. Oye, tío Inuzeva, haz una duda. Eh, sí, pelín, dime. Muy interesante la anécdota y todo, pero ¿de qué trataba el guión original? Ok, ok, tranquilo. No hay razón para ponerse violento. La historia original era acerca de Debbie Dallas, la hija de un humano y una caricatura, que durante toda su vida sufrió el rechazo de su círculo cercano y fue tratada como un fenómeno por ser mitad caricatura y mitad humana, por lo que emprendería un viaje de venganza para matar a su padre, por haberla abandonado y causarle esa deformidad. Número 5. Let's make love. ¿Se acuerdan de esta parte en donde Wood se le agregó a este buen hombre? Bueno, este de aquí no es un cualquiera. Es Frank Sinatra Jr., hijo de la leyenda musical Frank Sinatra. ¿Qué hace ahí? Se estarán preguntando. No sé, supongo que le dijeron si quería aparecer en la peli y él dijo... Bueno, está bien. Otro dato curioso es que la canción Let's make love es el tema principal de una película del mismo nombre, Hagamos el amor de 1960. De este film se toma inspiración para el vestido de la rubia y se hace un cover del tema musical en sí. Here we sit and we chatter, what are we thinking of? If you roar like a lion, I could coo like a dove. Ya sabes que si te gustó el video puedes apoyarme con un sensual like y comentar aquí abajo qué otro video te gustaría quisiese. Sígueme en Instagram que es la única red social que uso. Nos vemos en otra ocasión. ¡Se llenará! ¡Suscríbete al canal!